Para todas aquellas personas que quieran fotoproteger a sus hijos o hijas con una alta fotoprotección con factor de protección solar de 50 y que lo quieran en tipo gel crema porque no les gusta el tipo spray, este es perfecto porque no es nada pringoso ni untuoso, se va a absorber enseguida en la piel de vuestros hijos. Y es verdad que el tipo spray está muy bien pero cuando lo pulverizas muchísimo producto se esfuma, en el caso del gel crema es verdad que sabes perfectamente donde le has aplicado la fotoprotección y donde no.